Música Arrancamos un nuevo video, mostrarles como va quedando el mini museo Ahí lo estamos arrancando todo, ya tenemos varias cajas que estaban ahí en otro lugar Por ahora, ahí, tenemos este grabador viejito, hay envoltorios, vasos, cajitas de cigarrillo Ahora tenemos todo lo que es viejito o chiquito Y bueno, así está quedando el mini museo Estamos acomodando todo Todavía falta un montón Acá tenemos todo lo que es cochecitos Pero, para que vean más o menos Hay un paneo De como va quedando La verdad que está quedando mejor, más acomodadito Todavía tengo que hacer más estante Pero la verdad va quedando re prolijo Como para que vean Que hay un montón de cositas como para acomodar Todavía falta acomodar todo esto Así que lo vamos, vamos a ir haciendo estante nuevo Para ir acomodando todo Pero la verdad que está cambiando muchísimo Está quedando mucho más acomodadito Y también acá acomodamos todo lo que es VHS Así que, acá terminamos otro estante Vamos a colocar más cochecitos Más cosas Así que bueno gente Muy pronto Acá terminado Más acomodado Mejor, más lucido Así que, les mando un fuerte abrazo a todos Mil gracias por todo el apoyo al canal Suscríbanse si no están suscritos Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en un nuevo video ¡Ahhh! ¡Qué tan bonito! CREACIÓN 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 ¡No sé! ¡SUSCRÍBETE! ¡No sé!